El jazz y un ciclo de música moderna es un taller y un seminario y está pensado a grandes rasgos para dar difusión al jazz y hacer una relación del jazz con la música moderna, incluso con sus comienzos que tienen bastante que ver también con la música clásica. El jazz tiene un siglo de antigüedad en Estados Unidos y ha evolucionado bastante intensamente. Bueno, la experiencia ha sido, puedo decir, bastante potente porque había mucha gente con una gran capacidad de recepción, muy atentos, gente de todas las edades. Entonces, pudimos hablar no solo ya de la música que nos apasiona, sino también de cómo nosotros la vemos y nuestra forma de vivirla. Y plasmar con tus compañeros, que somos amigos, además, lo que hablábamos, la profundidad de relaciones que puedes lograr y la capacidad creativa que te otorgan, la libertad creativa. Sí que creo que puede influir positivamente en sus relaciones humanas. Más que nada porque la música es un arte que necesita de la comunicación con otros músicos. No puedes hacerlo solo. Se te hace crecer como persona y te hace madurar, aprender, disfrutar. La intención del seminario o taller es difundir el jazz, como ya hemos dicho antes. Se trata de hacerlo un poquito más popular entre la gente, pues, haciéndoles ver que es un género musical de muchísima influencia en todos los géneros musicales que se escuchan, desde el pop, rock, blues, etc. Mucha música que están escuchando y que no saben de dónde provienen sus raíces, tengan su raíz, precisamente, o parte, o gran parte de su raíz en el jazz. Queremos hacer ver que tiene una cualidad especial, que es la improvisación, en la que se centra muchísimo el aprendizaje del jazz. Digamos, desemboca en poder desahogar un montón de presiones académicas y, aunque también sea bastante complicado el llegar a saber improvisar de manera creativa y como terapia de espontaneidad, está muy bien porque desahoga bastante. Y pensamos que el hacer roberto es de vital importancia porque es, prácticamente, la característica esencial del jazz como disciplina académica. La improvisación es un poco la espina dorsal del jazz y hasta el punto de que no es tan importante el estilo en sí, sino el hecho de tocar en grupo, ¿no? Formar algo en todos los componentes del grupo. No pensar tanto en uno, individualmente, sino escuchar a tus compañeros y hacer algo con lo que ellos te proponen a la vez con él. Lo bueno que tiene la improvisación es que es una catarsis y, al final, en ese momento que estás improvisando, dentro de los medios que tienes y de lo que has aprendido y lo que puedes tocar en ese momento, que es básicamente improvisado, realmente genuino. Es algo que te hace, es una comunicación muy directa en ese momento con la gente que estás tocando, incluso con el público. Yo creo que sí que es muy positivo, tanto para el que escucha como el que está tocando. Pues imagínate, puedo decir que el hecho de improvisar hace que conectes muy rápidamente y de una manera bastante profunda con gente con la que no has tenido contacto antes. Pero eso pasa continuamente. Porque hay una implicación, hay mucha energía, estás poniendo lo que llevas años buscando y te estás comunicando de una manera muy pura en la que no hay palabras. Este era como el ritmo de funeral y luego tenía el ritmo de fiesta. Eran gente, pues, no estaba muy evolucionado, como podéis ver. Para poder demostrar que un proyecto es factible basta con hacer una prueba piloto. Negociamos con la Asociación Española para Supertotados y Contalentos, que se llama AEST. Les pareció una buena idea y en contacto con la asociación se terminó de perfilar el proyecto. Está pensado para todo tipo de público en principio, pero, claro, el proyecto piloto, pues, como se realizó con ello, se hizo con niños de alta capacidad, sus padres, padres de alta capacidad, estudiantes de alta capacidad y permitimos que invitaran a familiares y amigos. Entonces, efectivamente, asistió todo tipo de público con una mayoría de la asociación. Considerando que somos un país que no tiene mucha tradición musical en lo que ya se refiere, que es una música que predominantemente se puede escuchar de noche, clubs, teatros, etc. Sí que es muy positivo. Yo creo que es positivo que todas las iniciativas que se puedan hacer para acercar este estilo musical a gente más joven. Institutos, colegios, asociaciones, universidades, conservatorios... En su convocatoria ya se completó aforo antes de finalizar la primera semana de las dos que se habían dado de margen para poder, digamos, llenar el evento. Que los socios reservaran sus plazas. Al final el resultado, pues, la verdad es que fue bastante aplaudido. Se pidió que se continuara en esta línea, que sí se podía repetir el evento en otra ocasión. Gente que quería llevar a más amigos, a más conocidos... Los músicos a su vez son docentes, van a ejercer de directores del taller y en cuestión son Ander García al bajo y contrabajo, Pablo Gutiérrez al piano, Miguel Benito a la batería, Marcos Collado, guitarra eléctrica y Luis Verde, saxo alto. Todos ellos son profesionales de talla. Se mueven por el circuito de jazz español e incluso también en ocasiones de manera internacional. Y a su vez, pues, son docentes en centros académicos importantes en el país y han recibido la mejor formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!